Tranquilamente en nuestro entorno se replican cosas de otros lugares. También les quiero contar esto de... Estamos muy acostumbrados, en nuestra agencia viene la gente a pedir la solución. Tengo este problema, quiero la solución. ¿Qué la aplicó? Cuando uno le cuenta, le cuenta y dice, ¡Ay, no te entendí! ¿Quieres lo que le tengo que poner? No. A veces el problema hay que hacer otra cosa, o hay que esperar una temporada para hacer algo que en este momento no puedo controlar ni a la mosca de los frutos o tengo la planta muy enferma y ya no hay nada que hacer y no debemos aplicar. Entonces, las recetas no sirven. Entonces, un lugar no es idéntico a otro, pero sí se pueden replicar o recrear. En esto de que hoy decíamos que un diseño, cuando uno poda, nunca poda igual que otro, siempre hay una parte creativa. Acá también, en el diseño, hay una parte personal del que la está armando o del técnico que los está ayudando a llevar adelante eso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy interesante.